Samsung S6 Edge. Vamos a ver qué le pasa. Vamos a quitarle la tapa trasera. Le conectamos el cargador para ver el consumo en la base de carga. El dispositivo no está cargando. Seguimos con el proceso de desmontaje. Vamos a conectar la placa base a la fuente de laboratorio con el voltaje y el amperaje de la batería. Vamos a conectar la cámara térmica FLIR One Pro para localizar el consumo que tiene. Parece que la memoria NAND se calienta demasiado. Una vez diagnosticado, hay que hablar con el cliente. A continuación, os dejo la distribución de los circuitos integrados de la placa base. Parece que los circuitos importantes como la memoria y el microprocesador están colocados en la parte frontal de la placa. En la parte posterior de la placa, tenemos circuitos de control y algunos circuitos PMIC, que son circuitos que administran la energía del dispositivo. Seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí en nuestra mesa de trabajo tenemos un Nokia 520 que no enciende. Encendemos la fuente y preparamos el voltaje y el amperaje para este dispositivo. Colocamos la sonda de la placa. La sonda roja en el pin positivo de la batería y la sonda negra en el pin negativo. Ahora es el momento de pulsar el botón de encendido. Vamos a ver qué pasa. Tenemos un consumo fijo de 74 miliamperios. Desmontamos el dispositivo para ver la distribución de los circuitos integrados. No vamos a perder el tiempo para quitar estos 8 blindajes. La reparación es fácil. Tenemos que quitar los blindajes, utilizar una cámara térmica o la técnica del ROCIN para identificar el cortocircuito. Colocar la cámara térmica por encima de los blindajes es una tontería. Estos blindajes reflectan la luz y parece que tenemos cortocircuito en todos los lados. Lo que podemos hacer es medir el voltaje en el pin de carga. Vamos a ver si tenemos estos 5 voltios. Como podemos observar tenemos estos 5 voltios. Samsung J7 2016 no enciende tampoco carga. Retiramos la tapa trasera y la batería para medir el voltaje en el conector VPC. Ahora vamos a 31 minutos. Ah-h timeframe a 23 minutos. Vamos a ver si el tercerore numérico científico se retra 7-0 Parece que llegan los 4 voltios en el conector de la batería. A mí personalmente siempre me gusta ver la placa base. Esta inspección es un paso muy importante en ofrecer un buen diagnóstico. En la placa podemos observar manchas de óxido, lo que significa que el dispositivo ha tenido contacto con líquidos. Vamos a retirar los blindajes para inspeccionar mejor los componentes. En la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Conectamos la placa a la fuente para ver el consumo. Parece que la placa funciona bien. Vamos a montar la pantalla y encenderlo. Después de encenderlo vamos a esperar que entre en el modo a oro de energía. ¡Gracias! Podemos observar que el dispositivo no consigue entrar en el modo ahorro de energía. Esto se debe a la humedad de la placa. Tenemos que hablar con el cliente para hacerle una limpieza. En este caso vamos a buscar las zonas con corrosión y hacerle la limpieza. Con la ayuda de una cámara térmica podemos buscar estos consumos. Estos saltos de corriente van a gastar la batería en muy poco tiempo. Para un correcto funcionamiento, el dispositivo se tiene que quedar en 0.0 de consumo. Hasta los 5 miliamperios está bien. iPhone 8 no enciende y no carga de forma correcta. Además la punta que se entiende pueden agregar las expandencias del dispositivo realizador. Por lo tanto la rapidez es Guru gran. Vamos a seleccionar la fuente en 200 mA. Pulsamos el botón de encendido y podemos observar que tenemos un consumo total de corriente. Seguramente tenemos un cortocircuito en una línea importante. Vamos subiendo hasta los 500 mA. También vamos a tener un consumo total. En este caso tenemos que llamar al cliente para darle el precio de la reparación. Los cortocircuitos son las averías más fáciles de solucionar. Podemos utilizar una cámara térmica o la técnica del rocín. Incluso podemos congelar la placa.